Desde los equipos de canal online de Vodafone buscamos la forma de completar nuestros conocimientos en el mundo digital y buscando una escuela de referencia encontramos que el ISDI era la mejor solución para nuestras necesidades. El curso duró entre tres y cuatro meses y en él hicimos un repaso muy completo de todo lo que es el mundo digital desde comunicación, desarrollo de aplicaciones, técnicas de búsqueda, viendo una visión completa de lo que es digital hoy en día y de lo que perciben nuestros clientes. Tuvimos muchos profesores de referencia que hablaron de casos completos y concretos que nos sirvieron de mucha ayuda y luego tuvimos un trabajo en equipo bastante grande y complejo que hizo que desde muchos departamentos y mucha gente variopinta dentro de Vodafone viéramos la misma problemática y buscáramos soluciones a casos concretos que nos planteaban los profesores. En mi caso la aplicación de los conocimientos aprendidos durante el curso ha sido inmediato. Debido a que trabajo en canal online tenía una foto parcial de lo que se hacía en digital y gracias al curso ahora puedo tener una foto mucho más completa no solamente para mi día a sino también para el trabajo con otros equipos. Si en vuestra empresa como en Vodafone estáis buscando una forma de completar todo el conocimiento que tenéis sobre el mundo digital de una forma ágil y dinámica os recomiendo el ISDI.